El 3 de abril, la ONG Greenpeace advirtió del peligro de una serie de incendios forestales cerca de la planta nuclear de Chernobyl, en Ucrania, epicentro de una de las tragedias más grandes de Europa ocurrida hace 34 años. Después de aproximadamente 10 días, las autoridades de ese país aseguran que el incendio que ha arrasado en parte los bosques dentro de la zona de exclusión de Chernobyl está bajo control. Varios equipos de bomberos con unos 500 efectivos trabajan todavía en la zona para tratar de sofocar ahora los pequeños fuegos que podrían reactivarse. Las autoridades ucranianas aseguran que de momento ya no hay fuego abierto, que no hay amenaza de radiación y que la lluvia que ha caído sobre la zona más el cambio del viento favorecerá la extinción completa del siniestro. El pasado 6 de abril, las autoridades informaron sobre la detención de un hombre que confesó haber iniciado el fuego por diversión y este 14 de abril se informó del apresamiento de un segundo sospechoso. Ambos podrían ser condenados a varios años de cárcel según adelantaron las autoridades. Hubo temores de que el fuego llegara al epicentro de la catástrofe nuclear de 1986, que ocurrió curiosamente en este mismo mes hace 34 años, un 26 de abril para ser exactos, mientras se realizaba una prueba de rendimiento a la planta. Se trató de una explosión que voló el techo de la central nuclear y lanzó una gran nube radiactiva que en cuestión de horas llegó a las naciones de la Europa Occidental, mientras que en Ucrania se iniciaban los desalojos masivos de la ciudad de Pripyat, la más cercana a la llamada Zona Cero. La explosión de ese entonces provocó la muerte directa de al menos 50 personas, pero más de 600.000 estuvieron expuestas a los altos niveles de radiación. ¡Gracias! ¡Gracias!